Un buen día mi gente, como se encuentran, como está la cosa por ahí, como se la están pasando, buenísimo, excelente, todo buenísimo, todo bien, que bueno, me alegra, me alegra bastante saber que ustedes se la están pasando muy bien, porque yo el día de hoy me la estoy pasando buenísimo, brutal, todo excelente, pues acá me encuentro en la montaña, vean todo a mi alrededor, montaña, montaña total y pues que el día de hoy he salido, he salido pues a ver de qué forma pues me distraía por ahí, he salido a rutinear pues acá en la montaña, vean, así se vive el ambiente pues de esta mañana, todo bastante fresco, muy agradable y pues qué mejor para andar en compañía de una bici y poder salir pues a recorrer esos senderos entre la montaña mi gente, todo muy bueno, genial, pues se los recomiendo para quienes les guste, cierto, porque pues en mi caso es algo muy bueno, me gusta bastante poder salir a la montaña y poder rutinear y pues vean, mi bici no es una bici así, mountain bike, MTB, pero por ahí dicen, no importa pues cómo sea tu bici, sino lo bien que te hace sentir, así que pues acá estamos, vean, en compañía de pues de esta bici hoy hemos salido pues a recorrer las montañas, así que los invito a que me acompañen en este quizás breve recorrido, así que esto se pondrá buenísimo mi gente un saludo para ustedes, que se la pasen muy bien y nos vemos en una próxima, disfruten el video porque yo lo disfrutaré también, hasta luego un saludo 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 vean mi gente por acá me encuentro por acá disfrutando este ambiente buenísimo y pues he hecho una parada estratégica y pues vean caminando acá en la montaña a que no creen que me encontré esperen un poquito que ya les muestro pues vean mi gente me encontré estas preciosuras ya las habían visto antes ya las conocen pues vean son unos hongos hongos no sé cómo les llamen en sus países pero acá en mi país le llaman hongos lengua de vaca y por qué lengua de vaca se preguntarán porque la lengua de la vaca pues tiene muchos que les digo tiene como que como que puntitas para que me entiendan como que como que agujitas así pero pues no tanto como agujas ciertamente pero tiene algo que es como que rasposo y pues vean justamente estos hongitos las tienen vean en la parte de arriba todo normal pero en la parte de abajo chequenle tiene esas partes vean y por eso le llaman lengua de vaca porque es casi casi idéntico a la lengua de una vaca pues vean mi gente buenísimo y pues que acá me encuentro me encontré estos hongitos y pues pensé no hombre me los llevo mejor antes de que pues acá me imagino que pasa muy poca gente es un camino que pues se ve poco transitable probablemente si caminen personas pero es muy raro pues vean me encontré uno me encontré dos me encontré acá van dos prendidos encontré tres cuatro y pues por acá hay otro vean vean tan bonitos estos hongitos ya los han probado los que ya los han consumido los que son de pues de rancho del área rural comentenme ya los han probado como les ha parecido les gusta no les gusta o prefieren no consumirlos porque pues algo algo muy importante que debemos de tener mucho cuidado con este tema de los honguitos si nosotros los conocemos pues consumámoslos mi gente de lo contrario pues mejor ni los toquemos porque puede ser muy peligroso créanme pues acá estos pues yo ya los conozco así que muy fácilmente me los llevo porque pues son buenos son buenísimos y pues acá revisaremos si no hay más como dicen por ahí para que le mostraste el cuchillo al alcalde ya ya me piqué ya ando buscando más pero pues no sé creo que que eran los pues por acá donde me detuve seguramente eran los únicos que estaban porque pues no he visto más así que pues voy a proseguir voy a continuar con mi camino porque pues me falta bastante que recorrer estoy en una montaña subido a la parte alta y ahora voy hacia abajo pero aquí estamos mi gente sigan disfrutando de este video un saludo pues aquí vamos mi gente continuamos con nuestra caminata y vean nomás que chulada que chulada acá pues para bajar rápido está buenísimo pero pues acá vamos llevo una mano pues la cámara entonces poquito complicado mi gente pues no tengo mi equipo completo verdad pero hacemos lo que se puede con lo que se tiene así que que lo disfruten que lo disfruten porque yo lo estoy disfrutando pues vean acá se me complica bastante creo que hay por acá hay otra parte que está mejor bueno todo está bonito esto está hermoso vean para bajar ahí nombre chulada pero como les comentaba voy manejando con una mano porque llevo ocupada la otra la otra ocupada mi gente vean qué chulo esto acá me encuentro acá me encuentro y pues aquí vamos seguimos continuamos vamos avanzando más y más mi gente un saludo para todos en las diferentes partes del mundo donde nos ven pues disfruten este vídeo vean los lugares tan bonitos tan hermosos que tenemos por acá pues les soy sincero ya no sé ni en dónde voy pero pues acá voy viendo buscando camino y viendo pues a dónde me saca a dónde salgo pues vean mi gente por acá me encuentro disfrutando de estas vistas montañita naturaleza a eso le llamo vida mi gente saludos cordiales para cada uno de ustedes claro que sí que se la pasen buenísimo vean nomás vean nomás disfruten este ambiente porque yo lo voy disfrutando también acá todo bien todo buenísimo cómo se la están pasando cómo les parece este este vídeo les parece muy bien quieren más vídeos como este claro siempre mejorando verdad siempre mejorando un poquito complicado mi gente ir con una mano ir con una mano acá bastante complicado pero lo hacemos con con toda la la actitud porque porque a ustedes les gusta eso lo hacemos mi gente pues vean nomás aquí nos encontramos así le hacemos cuando queremos hacer las cosas vean con una mano toca manejar y frenar pero todo bien ay pues sé que les digo quise parar para mostrarles acá pero poquito complicado poquito complicado mi gente pues acá me encuentro ya casi bajo pues por allá por allá pasa la carretera y se termina la vida buena como dicen por ahí termina la vida buena mi gente ya nos falta poquito ya nos falta poquín pero que muy bien que se la estén pasando de lo mejor porque aquí todo es buenísimo buenísimo pues vean hemos ya recorrido varios kilómetros el día de hoy y todo muy bien todo genial y les enseño un truquito para los que les gusta el motocross pues vean no tenemos moto pero lo arreglamos sencillito fácil tomamos una hoja esto se le llama roble y la colocamos acá en medio entre estas piezas que sujetan las gomas que son nuestros frenos la colocamos ahí y listo motocross oh pues vean no aguanto pero pero eso es sencillo 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 si no aguanta una cogemos otra la volvemos a agarrar y la insertamos nuevamente no quiere a las buenas mamita a las malas entonces necesitamos ah caray no quiere aguantar que pasa que pasa pero la colocamos buscamos la forma de que haga trabe hoy no quiere hacer trabe que no hombre me están haciendo quedar mal acá con mi gente pero el punto es de que la colocamos ahí mi gente pues vean la colocamos bien bueno esta se me está zafando ya se me está zafando pero el chiste es de que quede ahí trabada y ahí estamos acá en la montaña nos gusta el mountain bike salir a correr en bici y también nos gusta el motocross es decir pues no específicamente motocross sino lo que es enduro salir a correr en moto y pues para los que no tenemos moto buena idea buena idea pero se trata de hacer lo que nos gusta con lo que tenemos y sacarle al máximo porque la vida es un proceso poco a poco vamos subiendo de nivel es lo que tenemos que buscar e ir consiguiendo todas esas cosas que necesitamos así que espero que les haya gustado este video que se la hayan pasado buenísimo acá pues les comparto estos truquitos que solo en el campo se ven que se la pasen muy bien un abrazo enorme para cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla disfrutando de estos videos porque yo los disfruto son para ustedes gocenlos y que se la pasen muy bien sin más que decir pues les deseo un bendecido día muchas bendiciones para ustedes y nos vemos en una próxima con un video diferente y pues comenten como les ha parecido el video del día de hoy a ustedes les gusta el MTB salir a a serendiar por la montaña en bici compartan y déjenme en los comentarios pues si les gustaría pues ver más contenido de esta clase déjenlo acá en la cajita de los comentarios porque estaré al pendiente que se la pasen muy bien y nos vemos en un próximo video hasta luego chao chao